2.40 ya. A ver, tonto este. Para afuera. ¿Dónde es eso? Madre, madre, madre. Pues mirá el puto móvil. A ver, ¿por qué fregas, tonto? Que va, ¿cómo me va a matar? Llevo todos los días de mi vida conduciendo aquí a tope. Pues lo acaban de ver. A más de 200 kilómetros por hora en la M40 de Madrid, un joven conducía y lo difundía a la vez por la aplicación Periscope. Periscope, 16 minutos de grabación en los que alardea de que lo hace cada noche y de que nunca le han pillado. Hasta ahora, porque quienes vieron este vídeo alertaron a la policía y el autor ya está detenido por conducción temeraria. Hombre, a mí sí que me gusta correr. Las grabaciones son siempre nocturnas. En ellas se ve al conductor consumiendo estupefacientes y realizando maniobras temerarias que retransmitía en directo a través de su móvil. Tengo a 200, sin problema. A ver, tonto, este. Ah, fuera. Realiza maniobras muy temerarias, obligando a otros conductores en varias ocasiones a tener que desviar su marcha, ya que si no iban a colisionar. Y además, superando los límites de velocidad incluso en el doble. En tramos que son 100 kilómetros por hora, llega incluso a los 200 kilómetros por hora. Hay vídeos que superan los 16 minutos de grabación. Siempre es el propio conductor quien manipula el móvil, por ejemplo, para enseñar el cuenta kilómetros y demostrar que alcanza los 200 kilómetros por hora. ¡Vamos, vamos! Esto se pone caliente. Las denuncias de varios internautas que tuvieron acceso a los vídeos en la red ayudaron a la policía a identificar al conductor que fue detenido en la localidad madrileña de Rivas, Bacia, Madrid. ¡Suscríbete al canal!